La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde con amor y fervor nos ocupamos cada día de hacerte llegar el mensaje de la Palabra de Dios a tu vida. Y el Evangelio de San Lucas nos muestra hoy un pasaje hermoso. Recordemos que los evangelistas escribieron a diversas comunidades. Y estos textos del Evangelio, más que mostrar una biografía histórica de Jesús, pretendían era presentar sus enseñanzas, unas catequesis. Y dentro de esta catequesis hay algo importante para reflexionar. No se es madre o hermano o pariente o familia de Jesús solo por tener el título. Se es por escuchar la Palabra y ponerla en práctica. Es muy fácil decir, yo soy católico. ¿Por qué? Bueno, porque mis abuelos son católicos, mis antepasados han sido católicos y todos mis parientes son católicos, entonces yo también soy católico. Sí, ¿y por qué más? Bueno, porque yo me bauticé, hice la catequesis, la primera comunión y la confirmación. Y por eso soy católico. Pues no. Para ser católico se requiere todo eso como inicio, como comienzo. Pero se requiere también mucho más. Se quiere escuchar la Palabra, ponerla en práctica. ¿Conocen la Palabra de Dios? No, es que el que lee la Biblia se vuelve loco. Pues déjame decirte que el mundo está mucho más loco. Esto no se trata de volverse loco. Esto se trata de volverse cuerdo. De tener cinderesis, sentido común. El que escucha la Palabra de Dios y la pone en práctica, va por el camino recto, por el camino del bien. El que no le es fácil desviarse en la corrupción, en la mentira, en la trampa, en la falsedad. No digas que eres parte de Jesús solo de título, porque eso es negarle. Si realmente quieres tener parte con Jesús, entonces escucha la Palabra y ponla en práctica. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.